Mano a mano, hacia sociedades rurales prósperas e inclusivas. El desarrollo de América Latina y el Caribe requiere territorios rurales prósperos e incluyentes. Hoy existen zonas rurales muy dinámicas en la región, con empleos de calidad y mercados versátiles, pero también hay otras donde predomina la pobreza y el hambre. Esta realidad es totalmente inaceptable. Cambiarla requiere acciones urgentes como las que propone la iniciativa Mano a mano de la FAO, que se basa en la premisa de que para que nadie se quede atrás, es necesario que todos avancemos juntos. La manera de lograrlo es generar las condiciones para que los países y territorios que gozan de mayor prosperidad le den la mano a los que permanecen rezagados. Avanzando mano a mano, podemos emparejar la cancha para todos y crear un mundo rural realmente innovador, con ciencia y tecnología digital de punta, preparado para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Porque no podemos seguir postergando lo rural. Allí se producen alimentos para más de 800 millones de personas, el 14% de los cultivos del mundo y más de un cuarto de la carne vacuna. Allí se alberga gran parte de la biodiversidad global, el agua dulce y los bosques naturales del planeta. De las zonas rurales de América Latina y el Caribe, surge más del 20% de sus exportaciones y el 20% del empleo total. La mitad de la energía de la región proviene de territorios rurales, los cuales son también destinos turísticos para millones y proveen servicios ecosistémicos de los que dependen las ciudades. Y sin embargo, a pesar de toda esta riqueza, la pobreza afecta a uno de cada dos habitantes rurales y uno de cada cinco vive en pobreza extrema. Muchos territorios rurales enfrentan severos déficits de infraestructura y servicios, tienen baja cobertura en los programas de protección social y padecen situaciones de inseguridad, violencia y actividades económicas y legales. Los sectores agrícolas y los sistemas alimentarios de las zonas rurales absorben gran parte de los impactos de las amenazas naturales, emergencias y desastres cada vez más frecuentes e intensas debido al cambio climático. La inseguridad alimentaria, la extrema pobreza, la falta de oportunidades, los choques climáticos y la violencia que afecta a ciertas zonas están aumentando la presión migratoria. Pero junto a los territorios rezagados, existen otros que generan miles de millones de dólares en exportaciones de alimentos que llegan a todo el planeta. Por eso se necesitan políticas públicas diferenciadas para apoyar el desarrollo de todos los territorios. Para ello, la FAO propone una agenda de cinco ejes que busca impulsar una gran transformación rural. El primero es apoyar el aumento de la inversión en bienes públicos y privados, fortalecer los derechos de propiedad para el acceso seguro a la tierra, extender la cobertura y la calidad de los servicios rurales y dotar de mejor información al sector agropecuario. Todo ello es clave para volver más eficiente y sostenible al sector agrícola, disminuir sus impactos ambientales e impulsar su desarrollo sostenible. El segundo eje es ampliar la protección social en el medio rural, vinculándola con las políticas y programas de inclusión productiva. El tercer eje es impulsar la gestión sostenible de los recursos naturales, que son manejados por agricultores familiares, afrodescendientes y mujeres rurales, promoviendo nuevos emprendimientos asociados al patrimonio natural y cultural, como los productos forestales no maderables, los servicios ambientales, el turismo rural y los productos con indicaciones geográficas. El cuarto eje es impulsar el empleo rural no agrícola, aprovechando y fortaleciendo los vínculos entre los centros urbanos y rurales, con inversión privada, infraestructura y mayores lazos del sector agrícola con los mercados de bienes y servicios. El último eje de la agenda es expandir la infraestructura rural con paquetes de inversiones públicas y privadas, servicios de Internet, información y telecomunicaciones, aspectos indispensables para la transición hacia una agricultura digital de sociedades rurales más innovadoras. La agenda que la FAO propone a los países miembros tiene un sello distintivo, crear soluciones integrales, hechas a la medida de los países y territorios, a través de la iniciativa Mano a Mano, promovida por el director general de la FAO. Esta integra políticas públicas de superación de la pobreza, con la revolución tecnológica del mundo digital, permitiendo un salto adelante en la forma de organizar el trabajo de agricultores, gobiernos y centros de investigación, desarrollo e innovación. Para revitalizar el mundo rural, es necesario fortalecer la pesca artesanal y la agricultura familiar, que agrupa más del 80% de las unidades productivas agrícolas de la región. También se deben integrar los movimientos migratorios con políticas de desarrollo que dinamicen los territorios rurales. Durante el próximo bienio, la FAO continuará entregando su apoyo a los países, tanto en el terreno como al más alto nivel político, para transformar la agricultura y las sociedades rurales y generar un mundo rural más próspero. Este salto adelante permitirá a América Latina y el Caribe alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y acabar con el hambre y la pobreza rural mediante la innovación, la inversión y el desarrollo científico y tecnológico.